Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos con este teórico de metodología de proyectos, soy la arquitecta Angelina. Así que paso a darles un teórico cortito. Lo primero que es importante saber cuando hablamos de metodología, las metodologías que utilizamos en la cátedra, no son en la cátedra sino en la carrera en sí, no son de carácter lineal. O sea, como si vieron acá la línea esta, no son de carácter lineal, sino más bien helicoidal. ¿Qué quiere decir? Vamos, volvemos, damos una vuelta en helicoide, pase, volvemos para atrás, seguimos para adelante y así sucesivamente. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a trabajarlo a partir de una guía de preguntas. Por un tema de practicidad, a ver, ¿qué, para quién, cómo? Primero vamos a tratarlo desde quien hace un trabajo práctico. Como si fueran los trabajos prácticos que tuvimos acá en la cátedra de epistemología. Entonces siempre vamos a tener qué, para quién y cómo, qué hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Vamos a poner el caso del trabajo práctico anterior que ustedes hicieron y voy a tomar un trabajo práctico de una alumna de mi cátedra. Lo hizo muy bien, digamos, pero es independiente, no es que sea el mejor trabajo de toda la cátedra. Pero vamos a dar este caso. ¿Cómo sería el trabajo práctico? El qué es el planteo de la analogía que se buscó con este trabajo práctico. Entonces ella, en este qué, dice la casa es igual a un espejo. Una por ahí dice, ¿qué, qué está diciendo esta chica? Ella dice, la casa es igual a un espejo. Pausa. Es decir que la casa es el reflejo del ambiente, de nosotros, de los usuarios, de todo lo que nos rodea, ¿bien? Ese es su, ¿qué está proponiendo? ¿Para quién? Para la cátedra de epistemología, la carrera de arquitectura. Bien, o sea, no lo está haciendo para, no sé, una licenciatura en letras o artes plásticas. ¿Qué quiere decir? Si fuera para una licenciatura en letras, por ejemplo, capaz que sería una redacción muy elaborada, muy bonita, muy profunda. Si fuera un tema de artes plásticas, sería algo bien creativo. Pero no, lo está haciendo para la carrera de arquitectura, en la cátedra de epistemología. Entonces, ¿cómo hace Luciana para hacer, demostrar, digamos, en epistemología, esta analogía que plantea que la casa es un espejo? Con una maqueta. Ella es el ingeniero, dijo, con una maqueta, voy a mostrar a partir de una caja donde hago una casa espejo. Muestro este reflejo de quienes la habitan, cómo la habitan, dónde se inserta, el reflejo de todo lo que le rodea la casa, de las personas que la habitan. Acá está una manifestación de un qué interesante, una conceptualización muy profunda y un cómo muy bien logrado. Entonces, ella cumple el objetivo. Es una forma de mostrarles cómo con esta serie de preguntas ustedes pueden desarrollar un buen trabajo. O sea, cada vez que ustedes tienen que plantearse un trabajo, tienen que decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero el cómo tiene que ser muy eficiente. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un concepto tan bueno como el que planteó Luciana y lo manifiesto a medias, el trabajo queda a medias, entonces, porque no lograste expresar en todo su esplendor esa gran idea que tuviste. Capaz que tu idea es básica, pero lo expresaste con un cómo tremendo. La forma de manifestarlo es excelente. Ahí te lucís. O sea, es muy importante cómo vamos a mostrar nuestras ideas, nuestros trabajos. Bien, bueno, esto por un lado, dentro de lo que vendría a ser un trabajo práctico. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa en una situación de proyecto arquitectónico? Yo acá lo llevo al teórico de morfología donde hablábamos de la morfogénesis del proyecto. Entonces, en esta situación vamos a plantearnos las mismas incógnitas. ¿Qué, para quién, dónde y cómo? Bien, agregamos esta preguntita. Entonces, volvemos a lo mismo. Y yo acá les voy a decir, ¿por qué pasa seguido? Cuando nosotros planteamos estas preguntas, van a aparecer la simplicidad de las respuestas. Y nosotros queremos que ustedes lleguen a la complejidad de las respuestas. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo qué, no me contestes una vivienda unifamiliar. Te digo, ¿para quién? No es una familia tipo. No es dónde en el barrio de acá. Como construcción tradicional. Eso es una forma, digamos, si yo planteo este esquema de preguntas y respondo de este modo, es una forma simplista de ver este trabajo. Nosotros queremos que lleguen a la complejidad del asunto. O sea, veo el todo y la parte. Voy y vengo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo te digo qué, cuando yo estoy planteando qué vamos a hacer, no solo, pongamos el ejemplo, una vivienda unifamiliar. Pero no, no es solo eso. Es la tarea que voy a realizar. Estoy por proyectar, estoy por rehabilitar, estoy por refuncionalizar. Construir de cero. ¿Qué es lo que estoy por hacer? Bien, la función del espacio que voy a intervenir. O sea, estoy hablando de un espacio que tendrá función residencial, que tendrá función comercial, recreativa. Funciones integradas, capaz que es un poco residencial, un poco comercial. ¿Qué sería esa función que quiero incorporar en este espacio? Acá también tengo que hacer un diagnóstico de la situación. Identificar estos conflictos y las potencialidades. Conflictos son, van a ser estos aspectos negativos, digamos. Pero por otro lado vamos a tener las potencialidades. ¿Qué quiere decir potencialidades? Capaz que son negativos. ¿Pero qué quiere decir? Que fácilmente pueden ser muy positivos y me pueden dar un salto grande. Entonces yo puedo tener esas dos partes. Por ejemplo, vamos a ver, los ambientes de la casa no ventilan. Pero tengo un patio grande y puedo abrir una gran ventana. Tengo la posibilidad. Entonces, no solo es cuestión de ver los defectos, sino también ver cómo sus defectos pueden convertirse en grandes ventajas. ¿Bien? Siguiente tema. Bueno, el entendimiento es agarrar la idea o tema generador. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la metáfora, analogía, abstracción que me permite responder a este diagnóstico, a esta función, a estas tareas. Es decir, responder a este proyecto de un modo integral. ¿Bien? Vamos a ver esto un poquito después. ¿Qué va a aparecer también en este qué? El programa, digamos, de necesidades. No me gusta utilizar la palabra programa porque no considero que las necesidades se programen. Siempre se vio al programa de necesidades como un tema cuantitativo. ¿Qué quiere decir? La cantidad de metros cuadrados que necesito. En general, necesito una casa de 200 metros cuadrados, de 150, de 45. Y no estoy pensando cuántos metros cuadrados van a ser ventilables, cuántos van a recibir iluminación natural. Este programa o esta lista de necesidades no solo tiene que ser cuantitativo, sino cualitativo y sensorial. ¿Qué quiere decir? Vamos a interpretar las cinco formas del espacio. Vamos a ir a la psicología del cliente, del usuario, de la persona con la que vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, y otra cosa más que puede aparecer en este qué serían las premisas de proyecto. Esas premisas van a ser esas acciones puntuales que yo quiero, mis decisiones de proyecto total. No es lo mismo premisas que idea generadora o tema generador. No es lo mismo. Porque yo puedo decir que todos los ambientes tengan iluminación natural. Eso no es un tema generador. Eso es una premisa, es una decisión. Yo puedo decir esto, contrarrestar los vientos. Es una premisa, no es un tema generador. Vamos a dar un ejemplito acá. De esta casa, muy interesante, se llama la Casa Oruga, que está en Chile. Aparece esta situación, como ven acá, de que nos encontramos en la ladera de una montaña. Y esta casa se presenta adaptándose al terreno. ¿Por qué? Porque el tema generador del arquitecto, la idea generadora, es esta oruga. Por eso la casa se llama Casa Oruga. Porque quería que la casa se adapte como una oruga al terreno, tenga esa flexibilidad. Más allá que la realizó con algo tan duro como un container. Pero su idea, su tema generador, era que esta casa se adapte como una oruga al terreno. Entonces, consiguió una obra magnífica con un concepto muy claro. Y capaz de que uno la vea la casa y no se le ocurre nunca que la idea original es una oruga. Pero verifica. Verifica, la casa se adapta como una oruga al terreno. ¿Vamos? Ahora, ¿para quién? Ya desglosamos el qué. Ahora, ¿para quién estamos construyendo? Y acá es donde siempre contestan familia tipo. Hoy en día, todos lo sabemos, no podemos hablar de familia tipo. No existe hoy en día la tipificación de una familia. Porque todas las familias tienen cambios, modificaciones, se agrandan, se achican, se ensamblan. Bueno, esa familia, ese concepto de familia tipo prácticamente que desapareció. Entonces, empezamos a diferenciar distintos tipos de usuarios. Vamos a diferenciar de usuarios fijos y transitorios. ¿Qué quiere decir esto? El usuario fijo va a ser el que duerme en la casa. Digámoslo así. Y el transitorio va a ser el que viene de visita. Muchas veces estas visitas son más fijos que los usuarios fijos. Aparecen, ustedes lo estarán viendo, este compañero de la facultad que pasa todos los días en mi casa, porque estamos todos los días trabajando para la materia. Entonces, prácticamente que se volvió un integrante más de la casa. Entonces, viene todos los días a la mañana, se va todos los días a la noche y ya prácticamente convivimos. O será esa casa que, por ejemplo, serán tres integrantes, pero los fines de semana vienen todos los amigos y familiares a la casa y de pronto pasamos de tres integrantes fijos a ser 50 transitorios todos los fines de semana. Entonces, de estos transitorios es muy importante identificar el tiempo y la frecuencia de los mismos. O sea, no es lo mismo hablar que viene tu familia entera de La Pampa, por ejemplo, y que viene de otra provincia a visitarte por dos días al año a pensar en este compañero de la facultad que viene todas las tardes. Entonces, asimismo, tenemos que caracterizar estas edades, trabajos y hobbies. Si, digamos, en general, digamos, ¿bien? Porque esta caracterización de edades, trabajos y hobbies también me puede permitir proyectar y considerar escenarios futuros. A ver, edades. Una familia que actualmente tiene cinco hijos, por ejemplo. Pero los cinco hijos, cuatro ya están arriba de los 23 años. Y uno está recién terminando el secundario. Entonces, podemos considerar de que esos hijos mayores se vayan de la casa, se casen, tengan hijos, uno decida irse a otra provincia. Sería muy raro que capaz que todos sigan ahí. O no, o capaz que sí, todos sigan ahí. Entonces, todas esas consideraciones de escenarios hay que verlas. Hay que considerar qué pasa si se te quiebra una pierna y no podés subir al dormitorio de arriba. O si de pronto envejeces, naturalmente, y no podés tener el mismo ritmo que tenías antes y tu casa se adapta o no se adapta. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que ver en la consideración del usuario. Tanto en el ahora como en el futuro. Los arquitectos sí o sí tenemos que estar también en el mañana. No solo podemos quedarnos con el hoy, cómo es la realidad. Tenemos que estar todo el tiempo proyectando cómo va a ser la realidad del mañana. ¿Me entienden? Vamos a hacer una pausa para pasar al siguiente video. Vamos a hacer una pausa para pasar al siguiente video. Vamos a hacer una pausa para pasar al siguiente video. Gracias por ver el video.